Pues dice que es la mejor, pero la dudo. Encanto sí fue la mejor, chicos, de este año. Bueno, ella es un poco reglotona, chicos, pero además de ser reglotona, vamos a vestirla de su color, chicos. Vamos a vestirla del color que es. ¡Oh, pero no he dicho ni siquiera quién es, chicos! ¡Es Abby! Y yo no me di cuenta cuando ruptó. ¡Es Abby, chicos! ¡Abi, Abby, Abby la de Red! Sí, yo sé que ustedes ya la conocen, porque sale en la portada de Red. ¿Por qué agarré este personaje y no otro? Bueno, pues por algo tan significativo, chicos, que viene siendo... ¿Por qué no encuentro ropa? Bueno, es que muchas niñas se van a identificar más por Abby o, si no, por el otro personaje que ahorita estaría siendo, chicos. ¿Por qué digo que se van a identificar o se pueden identificar? Porque Abby tiene una personalidad muy distinta a los demás. No se sabe mucho, pero les puedo decir que Abby es como la chica ruda del team, del grupo de amigas de la escuela, pues. Que si le hacen algo a su amiga, ella salta a defenderlas. ¿Por qué, chicos? ¡Yo quiero una amiga así! ¡Dale a brincar de defenderme! ¡Ay, no! ¡No puedo encontrar algo que le quede! Bueno, sí, el overal le queda, pero... Tendría que ser rosa. Bueno, no importa con qué se parezca. Me gusta mucho la cara de gesto que hace, chicos. No entiendo por qué, pero me gusta. Se me hace como una personaje muy, muy ruda y simpática y tierna a la vez. Pero van a decir, pero no es tierna, Angelita, no es tierna. Porque es muy ruda y golpea a los demás niños. Bueno, pongámonos que no es tierna, pero... Imagínate tú, si están golpeando a tu hermanito y tú eres mayor que él. O sea, ¿a poco no te vas a meter a impedir y a golpearlos? Porque, pues, es tu hermanito. Tienes que ayudarlo, ¿no? La verdad es que a mí se me hace que Abby es un amor que da todo por sus amigos, chicos. Eh, ¿cómo quisiera tener amigos? Ah, sí, que dieran todo por mí. Ay, pero bueno, no tengo. Eh, a ver, vamos a buscar su tipo de cabello, chicos. Ella tiene pelo lacio o así, con una diadema. Ay, pero ¿su cabello es negro o es café? Bueno, creo que es negro. Es algo así. Sí, sí, me gusta mucho, chicos, pero la diadema no la pudimos poner de ese mismo color. A ver, tiene que ser negra porque si no, no cambia. Bueno, vamos a buscar una diadema que se le parezca. Porque no vamos a poder encontrar otro cabello igual. ¡Qué bonito! Ay, me hubiera encantado poder poner aretes a Ángela, pero no existen aquí los aretes. ¡Wow! Me gusta esta, chicos. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les dejo esta o no? Bueno, se la vamos a dejar porque su traje llevaba una flor y no tengo ninguna flor. Me encanta mucho también que este personaje es un poquito regordito y enanito. Se parece mucho a mí, chicos. Se parece mucho a mí, que estamos enanísimas. Ok, tiene sus ojos cafés y chiquitos porque se queda bien ocho. Les voy a poner la imagen de enojo de ella porque me gusta. Vale, le vamos a dejar un collar porque no tiene, chicos, pero porque se mira más Sheila. Ok, chicos, y hemos terminado. Ay, por fin, ¿el personaje de quién? ¡De Abby! Ahora vamos por su amiga. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer a Meylen. Algo mucho que me llamó mucho la atención de este personaje, chicos. Al momento de verla, si ustedes no han visto la película, se van a quedar, pero ¿qué? ¿Qué pasó? Pero... ¿Qué es lo que llamó tu atención? Bueno, pues cuando van caminando, la chica que les acabo de decir que es Abby, se le queda viendo porque tiene algo que nunca había usado. O sea, un gorro en la cabeza. Y al momento que le preguntan, hey, ¿por qué tienes un...? ¿Cómo se llama? Un gorro en la cabeza. Ella se queda que... Aunque ella era muy segura de sí misma antes de que le pasara el accidente, pues ya que ella se quedó dormida y al despertar, despertó completamente roja, chicos. Completamente pelirroja. Bueno, pues, esta es la falda que usa en la escuela, pero no tenemos mallas y vamos a buscarle, pero un color... Bueno, creo que ese le queda bien. Sí, ese queda bien. Y un chaleco como de anciana porque era lo que traía. ¡Qué rara! Rara radita. Bueno, pues, dejaremos este. Y unos tenis gris. ¿Dónde voy a sacar el gris a esta hora, mujer? Creo que no voy a poder encontrar gris porque es algo imposible. Apenas que sean botas. ¡Oh, ya encontré! Ok, ya no me quejo, me callo. Ella tiene unos lentes de huevo porque no son ni redondos. A ver, vamos a ponerle unos redondos y por aquí está. Bueno, algo así. También tiene... Ella era muy blanca, chicos, así que la seguiré dejando de ese color blanco. Tiene un broche en la cabeza. Vamos a encontrar un broche aquí. Ángela, muévete. Muévete, muévete, muévete. Que ocupó un broche. Ok, sí tenemos un broche, pero era un broche verde. Ok, lo tuvimos. ¡Qué suerte! Ok, tiene el pelo muy corto. Vale, tiene el pelo corto y... ¿Y negro? Sí, chicos, lo tenía negro. Lo tenía negro, pero cuando despertó ella, como por arte de magia, chicos, su cabello se tonó a otro color. O sea, así, como por arte de magia le dijo... Tan, 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 tan. Bueno, despertó de color rojo. Así es. Tom, rojo. Y al siguiente día despertó con... ¿Cómo te diré? Bueno, no sé si al siguiente día o más tarde se miró reflejada en el espejo, chicos. Se miró reflejada en el espejo y era un monstruo. Así como un oso de peluche gigante. ¿Ustedes saben por qué, chicos? ¿Por qué se tonó en ese color? Bueno, chicos, fin de la historia porque los poderes de Mei son muy similares a los dones mágicos que tenía en Cantu, chicos. Ella tiene su poder del templo mientras los madrigales obtienen sus dones de las puertas. Así que, chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Se parecen o no se parecen a los poderes? Bueno, chicos, si quieren una segunda parte o más partes o cosas que me informe mejor y vea la película para explicárselas, pues dejen muchos likes, chicos, y lo estaré haciendo. ¡Nos vemos en un siguiente video! ¡Adiós!